A lo largo de la vida, conocerás a muchas personas que no te afectarán en nada. Pero una sola persona puede cambiarla para siempre. ¿Puedo volar a donde sea esta noche para llegar mañana por la mañana? Señor, tengo una idea. ¿Qué hacías en Idaho? Vine a un congreso médico. ¿Eres periodista? ¡Hola! ¡Hay alguien! Estamos atrapados, rodeados de montañas en cientos de kilómetros. El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. ¡Estamos los dos solos! Apenas aguantaremos unos días en estas condiciones, pero nos tenemos el uno al otro. ¿En serio crees que saldremos de esta? No vamos a morir. Hoy no. No quiero quedarme solo en esta montaña. Yo tampoco. Podría ser la última persona que ves. La última persona que conoces. Juntos podremos sobrevivir. ¡San! ¡Ahora sí!